Con un gol de Miguel Ayun y con actuación de Héctor Herrera como titular, así como Jesús Manuel Corona y Diego Reyes de Cambio, el club portugués Porto logró un importante triunfo como visitante de 3-0 sobre Mónaco en partido de la fecha 2 del grupo G de la Liga de Campeones de Europa de Fútbol.